Aquí amplían sus conocimientos y adquieren otros que les son indispensables en cada operación militar. Acciones que acompañadas de la teoría y la práctica también les permiten culminar con éxito los ejercicios especiales que enfrentarán en la FARC. Nuestra misión principal y objeto social es prepararnos para la guerra con el objetivo de defender la conquista de la revolución socialista. Así, Cienfuegos se prepara para dar inicio al segundo periodo de instrucción del año de preparación para la defensa, que comenzará el próximo 1 de septiembre. Etapa que contribuirá a elevar la estrategia y táctica combativa de estos oficiales y soldados que representan a la región militar Cienfuegos. Se trabaja en el desarrollo no solamente de la base material de estudio, sino también hay otras cuestiones como aseguramiento que también se perfilan. Estamos hablando del orden reglamentario, estamos hablando del orden interior en las pequeñas unidades, estamos hablando de la preparación individual de cada hombre, así como del teatro operación. Estas son las principales actividades que nos competen en el día de hoy. Como ustedes lo ven, también se muestra la exposición de la base material de estudio en el polígono, que no es más, que esta exposición tiene como objetivo ir puntualizando el estado de listo para el comienzo de cada una de las actividades. Conocimientos, habilidades y prácticas que desde el aula y el terreno hacen de ellos los profesionales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, siempre dispuestos y combativos para cada misión. Yusniel González Hernández, Notisur. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.